En MX, nuestro cine, todo el año celebramos al cine mexicano. Se siente humo, hierba, agua, viento. ¡No sé cómo lo hiciste! Para que veas que yo también tengo el don. Hoy nos unimos al IMSCINE con una programación especial para celebrar juntos el Día Nacional del Cine Mexicano. ¡Acompáñanos! ¡Gracias!